Bueno, buenas tardes a todos, bueno, hoy va a ser una clase especial, porque te vemos con nosotros, y realmente es un placer, y agradecemos mucho la posibilidad de poder tener una actividad con ella, la profesora María Carmen Bello, que ya le gusta que venía a Chuyo, es empresada de esta casa de estudio, pero tiene dos patrias, como ella dice, México y Montevideo. Ella trabaja en México hace muchos años, y bueno, y se especializó en psicodrama. ¿Por qué? Y la invitación del día de hoy, porque recuerden que dijimos bien que íbamos a ver uno de los puntos de este programa, que es la psicoterapia, o sea, y vamos a ver el testigo. Y acá la profesora nos va a introducir justamente a la psicoterapia psicodramática. Voy a hacer una brevísima síntesis de su currículo, muy breve, por lo que a ella no le gusta, y además para ya entrar es en materia. Bueno, hizo la licenciatura a Oscar Uruguay, la maestría de Psicología Química de la ULAM, Convención Analística, y co-directora y fundadora, como Jaime Bichler, de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociología, coordinadora académica de Cicodrama Internacional en Psicodrama en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la ULAM, bueno, psicodramatista, directora de psicodrama en Sociología de la Ruada con el grado de profesora y profesora, en Instituto Costa L. Moreno de Argentina, y bueno, colabora con varias universidades e instituciones en México y otros países que no voy a nombrar, porque son muchos. Y, por último, han escrito y publicado artículos de psicodrama y varios libros, como por ejemplo, Introducción al Psicodrama en Vía para la Guerra Moreno, otro, un gran consejo de psicodrama en la enseñanza de trabajo en la comunidad, otro sociodrama público y simultáneo de América Latina, que escena de los pueblos. Y creo que este es el último, el suyo manual de cine drama para la producción de reflexiones. Hay otro. Hay otro más. Sí. Resurgiendo de la crisis y tiene que ver con intervenciones en situaciones en poco humanas. Sí, sí. Bueno, este, el anterior que sigue es que, bueno, tenemos dos ejemplares y los dono yo y yo a la facultad, o sea, que lo van a poder, lo que quieran. Así les interesa que pueden pedir prestado. Uno está en la facultad y otro instituto de Psicología Clínica para consultar. Y, bueno, este, el martes pasado hizo una comunidad excelente de psicodrama que fue una piel videograbada, una entrevista que hizo Cárdenas de los Santos. Vi a uno de los de ustedes que participaron, que ya están acá, bueno, participaron ustedes. Ahí está. Hola. Estamos juntos, compartimos una encancia realmente enriquecedora. Y, bueno, los dejo con con Juyo. Y, quizás, este, en ella verá, te vas a hacer alguna ejemplificación psicodramática. Ahí veo que hay que hacer una zona bastante bien. Bueno. Ahora, te paso el micro. Muchas gracias. Gracias. Siempre que ustedes quieran, podemos hacer una pequeña experiencia. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Antes que nada, no me gustan estos micrófonos. Tengo una disponía. Se me ha ido acercando un poco. Y, entonces, siento que no me sabe bien mi voz. Así que, para tener que hacer un esfuerzo, o preguntarme qué dije, por qué. Creo que, a veces, no se me entiende, por qué. Pero, bueno. Así es. Entonces, antes que nada, que son los tiempos bastantes, como... ¿Quiénes creen que tienen una idea de lo que es el psicodrama? ¿Nadie? Sí. ¿Nadie? Sí. Una idea. ¿Y quiénes escucharon algo, pero no pueden decir que tengan una idea muy clara, pero leyeron algo, estuvieron en una clase? Sí. 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 Yo no. Yo sé que mi psicóloga hace, y 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 hace. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos dos años más. Tenemos... Un poco. Y tenemos otro dramatización. Bueno. Ya acercamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pudieras decir? Sí, sí... Eh... Que tuve una carameta del psicodrama desde dos gama bien diferente del psicodrama. Una de... de sociología... que me lo han hecho interesante. Eh... Y también tuve la carameta del psicodrama más convencional o morpadoso, como el psicodrama de boletos. Tengo mucho de siete años, con el cual participé con la institución Connie Joker. Ah, y lo que entendí... sí. Sí, sí, con cartas de los hartos en el espacio. Ah, claro. Muy bien. Sí. Y nada, yo entendí como una herramienta para dibujar y dibujar o poner un poco por afuera lo que a veces nos gusta poner en palabras y eso a través de la expresión del cuerpo, el cuerpo contáneo, el cuerpo del cielo. Vamos. Muy bien. Aquí ya tuvimos un acercamiento más que es el cuerpo en escena, ponerle en acción. Entonces, tenemos más elementos usados. ¿Quién más tiene algo que pudiera agregar? ¿Hay más? Bueno, yo fui poco y yo fui bastante sustancioso. Fue bastante sustancioso. Sí, entonces y ¿quién tiene una curiosidad? Una pregunta sobre el psicodrama como psicoterapia en química porque también es una herramienta de diagnóstico en química. que la compañera mencionó la sociometría. En un grupo, a través de la sociometría podemos conocer un grupo o un golpe de vista. que es como un shock. Yo creo que más se lo cuenten nos da una idea más clara de qué, cómo es ese grupo, qué pasa con ese grupo, que se empieza cada uno a presentarse. de las imágenes como este. Esa alguien, se empieza, luego la compañera, luego otra, otra, otra. Cuando llegamos a la sexta, ya no estamos escuchando, ya no no captamos, no nos quedó nada. Entonces, esto, si quieren, lo podemos hacer. Pero, cómo se puede ver, pues, así como agujeros de pájaro en un golpe de vista, qué grupo tenemos frente a nosotros, con nosotros. Bueno, entonces, tenemos esto, que es la posibilidad de hacer un diagnóstico con psicodrama. Diagnóstico que puede ser grupal o puede ser individual, puede ser de alguien, puede ser de alguien en grupo o puede ser en una situación impersonal. Entonces, yo preguntaba si alguien tenía una curiosidad o una pregunta. Sí. Algo es familiar, por ejemplo. Cuando hay una violencia, yo voy a refiar, cuando cuesta este, eh, eh, curiosidad, cuando no, hay algo que, hay un miembro de la familia que por algún motivo manifiesta alguna cosa, es posible a través de la religión de psicodrama, poder, eh, la parte sistémica de la pandemia, poderlo ver, poderlo afrontar, o, bueno, sacar mejor la solución para la situación, quizás. escucharon, oye, la compañera preguntaba si se puede intervenir en una familia con psicodrama, y sí, es un grupo, el grupo familiar, es un grupo, y se puede intervenir con psicodrama. Mi compañero, que mencionó ahora Rosa, Jaime Wilker, que es mi compañero en la vida y en el psicodrama también, él trabaja con familias y con parejas, en especial, el trabajo con parejas, con psicodrama. Entonces, sí podemos intervenir, podemos ver en acción qué está pasando en una familia. La compañera decía, si hay alguien dentro de la familia que tiene un problema, ustedes sabrán, si han escuchado algo del abordaje sistémico, o si lo van a ver, aquí a lo largo de las clases, que muchas veces hay lo que se llama un paciente identificado, alguien que la familia lo trae como alguien para tratar, y a veces el abordaje que es más adecuado es el de trabajar con todas las cosas. Entonces, esto nos puede mostrar qué lugar ocupa esta persona dentro de la estructura de la familia. En el caso, perdón, en el caso del individuo o de un paciente particular, ¿cuáles son las características que rodean? las características me refiero a la entrevista tradicional y psicoanalítica en la cual hay un entrevistado o un entrevistador se da la transferencia y la sonora transferencia, digo, ¿cuáles son los mecanismos que maneja el psicodrama? ¿son similares? ¿no son similares? Bueno, pues, en una situación individual, Moreno, el creador del psicodrama, no trabajaba con situaciones impersonales. pero, hacía lo que se llama psicodrama individual que es el trabajar con un equipo que estos acompañantes del coordinador del psicodrama son que se llaman yo auxiliares. entonces, en realidad, formaba un pequeño grupo para trabajar con una persona. Cosa que ustedes imaginarán en Latinoamérica es impracticable. ¿Quién puede pagarle una sesión a cuatro personas o a cinco? es imposible, es impracticable. Algunos compañeros míos acá tuvieron esta forma de trabajar en que de pronto una vez al mes, por ejemplo, juntaban a aquellos pacientes, clientes de cada uno y los juntaban a todos en un grupo y así trabajaban. Esta forma fue mucho más práctica en el trabajo, pero finalmente eran los pacientes que estaban en un tiraje individual y una vez al mes tenían una jornada prolongada con psicodrama que era la extensión. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción y eso decía el compañero acá? ¿Cómo se trabaja? Así como en psicoanálisis, ¿cuál dirían ustedes qué herramienta principal? Lo que ustedes quieran llamar la técnica que se utiliza en psicoanálisis o las técnicas. ¿Cuál es el llamado? ¿Trabajado a la asociación libre? ¿Qué más? El ordenado del paciente. El ordenado del paciente. ¿Y qué hace el terapeuta? El sintonalista. Tiene atención flotante. ¿Y cómo interviene? El señalamiento. ¿Señalamiento? A veces. ¿Y qué más? El trabajo guiado, señalamiento, la paz, el psicoanalista. la paz. No, no. Sí, sí, sí. No, yo preguntaba ¿cuál es la herramienta de intervención municipal en psicoanálisis? Fue lo que mencionó el compañero. La interpretación, la interpretación. La interpretación. La interpretación. Exactamente. Esta es la herramienta municipal. Entonces, si ustedes les preguntan ¿cuáles son los actores terapéuticos en psicoanalisis? ¿Qué dirían? Los actores terapeuticos. Aquellos que contribuyen a la cura ¿la cura? En realidad, todavía nosotros estamos, o sea, las primeras clases viendo la psicología química y la transferencia en la alianza terapéutica y vamos a ver las intervenciones posteriormente. Presentamos como aquí, que tratamos desde lo último, poco antes la psicoterapia en el centro de todas las familias para... Bueno, pero me parece que salen bastante. así que yo voy a seguir con lo que ustedes hacen, porque yo creo que sí salen bastante más de lo que llegaron a ver en clase. Porque además hay muchas experiencias personales en el abogado. Exacto. Muchos se están enterando, ¿no? es esto. Es muy sabio, yo creo. Los psicólogos somos nuestro propio instrumento de trabajo en general y cuanto más afinado este instrumento mejor vamos a trabajar. Entonces, toda la vida hacemos algo, ¿no? con nuestro desarrollo personal. Entonces, se han interpretado aquí a la intervención. A la intervención. La interpretación corporal. Entonces, ¿cuál sería, decía yo, el factor terapéutico principal que ustedes pueden detectar en una situación psicoanalítica? Entonces, acá el compañero dijo, transferencias contra transferencias, ¿no? Y, en psicodrama, ¿cuáles serían entonces, estos, preguntaba el compañero, ¿cuáles serían estos mecanismos que llevan? Vamos a decir, porque no, todo el mundo está de acuerdo en hablar de elección, ¿verdad? ¿bien? Existe esta otra palabrita que de pronto suena como muy exotérica que es la de sanación. A mucha gente no le encanta porque parece esto de las manos que tú jura, como que suena a muy dueño y así. Pero, nos referimos en realidad a lo mismo, pero, podemos hablar, yo creo, más ampliamente de transformación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de transformación en psicodrama? Y, el principal es la acción. porque la compañera hablaba de dramatización. ¿Y qué es esto? La compañera habló del relato. Entonces, el psicodrama nos muestra, nos agrega al relato, algo más que es la acción. Entonces, la diferencia puede estar entre contar algo o que nos cuenten algo y pasar la película. del relato. Si ustedes piensan en una película, en general, vamos a ver muchas más cosas. Algunas que no están presentes en el relato. Porque, así es, cuando contamos algo en general, lo contamos, no lo contamos, tenemos una versión tan huella de lo que sucede. Cuando hacemos una dramatización, ponemos en escena, ponemos en acción una escena de nuestra vida, por sencilla que sea. Esto nos va a llevar a que aparezcan otras cosas y que, además, la escena la podamos ver allí, en acción, desde muy distintos medios de vista. Porque, el psicodrama, dentro de sus técnicas principales, tiene cuenta con la inversión de roles. Esto es la posibilidad de ponerse en el rol, tomar el rol de otra persona y poder visualizar la escena desde ese otro. Piensen ustedes un momentito, sin decirlo, nada más que como un pequeño ejercicio personal. y hace mucho frío. Me dio para decir yo como un frío tremendo. Entonces, las dos y los intonudos son de todo el día. Entonces, piensen un momentito, háganlo como una pequeña reflexión hacia adentro. se animan a cerrar los ojos un rito. Sienten los ojos un momentito, nada más para hacer más pronunciada esta reflexión. Sienten sus ojos sintiendo su reactivación. Alguna gente le da risa a cerrar los ojos en realidad. Es una manera de relajarse y poder mirar hacia adentro con un momentito. Sintiendo su respiración. Esa respiración está siempre con nosotros y es un vehículo para la relajación. piensen observen su respiración sin intentar cambiar. Y dense cuenta que esta respiración hace que se oxigene todo nuestro cuerpo y todo en su mente y en sus emociones tienda al equilibrio ya está bien. Saludable y protegida entre ustedes. Dense cuenta que esta es una relajación la más simple que existe y que ustedes la pueden hacer en cualquier momento que tenga un momento para descansar para ustedes mismos para relajarse y alcanza con esto con observar la respiración sin intentar cambiarla. y de ese cuenta también que allí se abre como un pequeño espacio un espacio de su imaginación con el que siempre se puede trabajar. y de esto poquito que hablamos ahora y estábamos hablando de escenas déjese cuenta que escena espontáneamente surge en su imaginación. ¿Qué escena? algo que pasó hoy o en los días anteriores algo en lo que a lo mejor no le pararon no pusieron mucha atención pero que ahora puede estar ahí. Es una escena cuando hay una acción una acción que puede ser tan simple como estar en casa pensando frente a la computadora o tan compleja como estar en medio de un conflicto de varias personas o tan cotidiana pero a fin de cuentas emocionante como un encuentro con alguien que hace mucho que no veíamos. Y leen 50 de otro. Y esta pequeña escena que surge allí es decir póngale un nombre cualquiera como si le pusieran un título a un corto cinematográfico. es decir con otro es que Y observe a los personajes que están en esta escena. Si están solos, puede ser que estén pensando en alguien o que tengan un objeto interactivo con ustedes. Pero si no están solos, hay otros personajes allá. Y hagan este simple ejercicio. Sencillor, bueno, sencillo ejercicio. Que es, pásense con su respiración a convertirse en este otro personaje. O incluso en un objeto si no hay otro. Y observen desde allí la escena. Y dense cuenta qué ven. Y qué sentimientos pueden tener en este lugar. Y ahora, con su respiración, vuelvan a su respiración. Vuelvan a ser ustedes y observen la escena, la situación desde allí. Y póngale un segundo nombre ahora a esta situación imaginariana. Tense cuenta si apareció algún sentimiento en este pequeño ejercicio. Y luego, con una inspiración profunda, al soltar el aire, deje cerrar el telón de su imaginación. Y con otra inspiración profunda, al soltar el aire, abran despacito sus ojos. Y vuelvan aquí, primero, con una mirada amplia. Que abarque todo, sin fijar la vista en nada. Mientras, como van tocándonos a todos en este grupo, en esta clase, en este salón. Y esto se llama psicodrama interno. O sea, lo mismo que una dramatización. Aquí solo hicimos una breve exploración de una escena como una escena de coloquio. Pudiera ser mucho más amplia. Puede hacerse una dramatización completa dentro de la imaginación. Y así diría que hay personas que a veces no tienen movilidad. Y no pueden pararse, caminar, cambiar, hacer inversión de roles físicamente. Entonces, esta es una opción. Bueno, alguien quiere comentar algo de esto. Quiere comentar, por ejemplo, si sí pudieron ver la escena desde otro lugar. ¿A quién lo pudo hacer? ¿A quién lo pudo hacer? No, miren que no les voy a preguntar más allá de lo que ustedes quieran decir. O sea, nada más. Vamos a ver si lo pudieron hacer. Sí, hay gente que sí lo pudo hacer. ¿Hay demás que lo pudo hacer? ¿Vieron distinta la escena desde ese lugar que desde el propio lugar? Sí, es completamente distinto. Y esto nos damos cuenta, sobre todo, en una discusión. Estamos discutiendo algo y cada uno tiene su posición. Pero desde el otro lugar, las cosas se ven distintas. Entonces, esto, para las compañeras que preguntaron de la familia, que se llama trabajo de encuentro, es usado especialmente en el trabajo con familia. Esto de poder expresar la propia opinión o versión de algo, escuchar la otra versión y luego poder cambiar de lugar y ver algo tan simple que siempre dice Jaime. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que poder tratar no de estar de acuerdo, pero sí de ser más inteligente sobre lo que no puede ser? Gracias, María. Realmente, este aspecto que tengo comunicado con este modelo psicodarmático, realmente me parece muy interesante. lo que dice otro reciente, es lo que quizás en el psicoanálisis ha hablado con el proceso de mentalización, o sea, de ponerse en lugar del otro, algo tan simple, pero que tan difícil lees a muchas personas, y muchos conflictos realmente podrían canalizarse de otra manera, como lo dijo Chuyo, si uno puede ponerse en lugar del otro, que no es compartir la misma posición, sino tener otra mirada, y que nosotros lo hablamos mucho desde el punto de vista de la misma mirada, desde el punto de vista de cómo se acerca el clínico, a lo que ocurre, al hecho clínico, a la situación clínica, esto es importantísimo, el proceso de mentalización tiene todo un tiempo que se construye en el desarrollo, bueno, el disco ha trabajado mucho, esta fonalisis, no sé si escucharon hablar en un teórico, bueno, teórico, clínico, que han trabajado mucho este tema, y que realmente es básico para la posibilidad de poder cambiar, o sea, poder entender y ver si se puede cambiar o no, una forma de ubicarse, una forma de entender la propia realidad psíquica y la del otro, esto es tan sencillo y es dificilísimo, realmente lo mejor lo había pensado, por lo que un amplio rol es que realmente se juega desde otras aproximaciones, porque nosotros lo vimos desde otra mirada, muchas veces. muy bien, sí, bueno, hay impresiones, yo no sé, en México se usa mucho una impresión que es ponerse los zapatos del otro, no sé si aquí es en México, 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 hace muchos años que no vivo allá, y algunas descripciones ya he adoptado más, las de este y mi segundo país. y si? y si? y si... si no puede venir desde el otro lugar, si solamente una persona que es, o sea, puede verlo desde otro... o sea... exactamente, ver la situación desde otro lugar, y además verlos a nosotros mismos. Es difícil, ¿Cómo nos vimos desde ese otro recuerdo? Bueno, esta es una de las técnicas principales del ciclo. Bueno, ¿qué quisiera? ¿Sigo así y hablando? ¿O quisiera que hiciéramos algo en acción? A la acción. A la acción. A la acción. Toda la acción. Ya no me daba de una acción, es una recortación sin embargo. Has dicho, o no hay poco para preparar a la persona que es una emoción como meditarla. Podría ser, parecido. Si, porque... Bueno, no sé si usted conoce el pagano. La gente limsoniana, la auto-gnosis, hay uno de ustedes de auto-gnosis, aquí en Uruguay, si hay otro, ¿Ve? ¿Tiene que ver con cuando Freud empezó a trabajar con la auto-gnosis? No, es mucho más sencillo. Es esto de que para trabajar con psicoderma interno, yo le agrego esto de la respiración. Y la auto-gnosis es entonces lograr un estado ligeramente antenado de conciencia, pero muy ligeramente rico, que podemos llamar relajación. Y poder relajarse y en esta relajación tener un contacto con nuestro mundo interno, como quieran llamar, nuestro espacio interno, y poder mantenerlo un poquitito más. Es decir, no lo hacemos y podemos tener ganas de abrir los ojos. Entonces, nos ayuda simplemente a mantener un poco más esta imaginación. Pero, Cristina, ¿cómo creen lo que digo? O sea, lo que digo era que... Sí, que tú no veas mi persona. Claro, lo que pasa yo, no me preocupo de eso. Si puedo hacer un entrenamiento para que... No. No. No me ponen eso y la persona va a llenar de algo. Perdona. No, yo no. Pero estoy pensando que hay lo que es una compañera. Estamos acá en situaciones... En una situación inhóspita. Son estudiantes. No fueron cómodos. Porque realmente no... Un salón ligerá. Una tesis. Cuando yo, que participé de la compañera, que también participó en una sala pequeña, que, bueno, muy agradable que estábamos todos. Y eso creo que también ayuda. Entonces, acá están todos desestinados. Y había un proceso previo, como lo llaman yo. No sé nada de ese cuadrado. Es la experiencia que tuve hace muchos años. Un talentamiento, lo llaman yo. ¿No? Una etapa de preparación amplia. Acá no la hubo. Sí. Sí. Claro que sí. Exactamente. Así es. El caldeamiento o calentamiento es una preparación para la acción. Pero, de relajarse, aunque no viste la mujer. Ese es... No importa. Ese es porque, en general, la mayoría de nosotros se conecta con imágenes. Pero, no todas las personas se conectan con imágenes. Hay gente que se conecta más con otras cosas, como sentimientos. O incluso, con ideas que pueden ir apareciendo en este espacio interno. Pero, como, de una forma distinta a cuando estamos así, hablando, yendo, etc. Entonces, de todas maneras, se puede trabajar con eso también. ¿No? Cualquier otra cosa, ya parece. Ahora, esa imagen que viene, que pertenece a un sufrimiento personal, que viene... Porque, a mí me pasó hoy. Cuando viene la imagen, pasó hoy. Me puse el zapato del otro, y logré ver como yo vería a la otra persona en una situación que terminara. Y, por un lado, digo, que no es una cosa que tenga que ver conmigo, sino... Que ocurrió sobre un gran uso. Una cosa muy sencilla, pero que para mí se ve que me quedó grabado, de parte de la otra persona, un gran sacrificio, este... físico con su hijo, y... Esa es una persona más pobreza, tratando de pasar, digamos, un tipo de pente. Digo, me impresionó muchísimo, se ve. Pero yo... Esas imágenes, ¿tienen que ver con el sufrimiento nuestro? O son imágenes que nos vienen a la cabeza, en esa relajación, que puede ser eso que me pasó a mí? O, este, cosas particulares que pertenecen, mi entorno, a mis afectos. Sí, tendríamos que profundizarlo para saberlo. Pero, podemos decir en un sentido general, qué tiene que ver con nuestra subjetividad. A lo mejor había muchas personas en este Omnibus, y no todos repararon de esta situación. No, no todos se civilizaron con un papá que tiene dificultad para moverse y quiere ayudar. Esa señora que iba pegada a la ventanilla, y me pidió que le llegara al guarda de que le avisara cuando llegara a la ventanilla. Y en ese momento, la pobre señora se levanta con el bebé, con tres bolsos. Era aquello, era como si fuera una ambulancia. Sí. Y se ve que me quedó, digo, me quedó, me quedó, digo, no la señora, me quedó el esfuerzo. Todavía es que ella tenía un volumen importante para pasar por ese espacio alrededor de gente. Y ahora, me vino esa imagen a la cabeza, y me puse en el zapato de detenido y decía, no decía qué camino, porque no es una cabeza. Pensá que difícil esa señora, tratando de pasar por ese volumen de ella, más en los bolsos, más en gotica, entre una multitud de gente para poder bajarse y la parada. Y fue una cosa así que me vino, en ese estado de aceleración. Y de pronto, no tiene nada que ver lo mío, porque de pronto tiene algo que ver con mi pasado, no sé. Por eso. Puede ser. Puede ser que, en realidad, ya entre en mi forma, en la organización y de... Yo, en mi particular, hago la orientación y en realidad llevo a veces al estado de la emoción que él ni siquiera, ni en su zona, solo se viven yo. Como vos decís, que normalmente tengo una imagen que a esos cuentos tiene... que pasan en guía, o cualquier cosa. Parece como un win, que se te diga, lo que pasa, ¿no? Exacto. Tiene que ver con nuestra subjetividad. Si tiene que ver con el pasado, puede ser con el sacrificio de otra persona, y que por eso prestamos tanta atención, o no, o es simplemente esta sensibilidad del momento, de poder ver a alguien darse cuenta en qué difícil situación que está. Sí, porque no me queda muy tarde, si en realidad, si podrámos utilizar una técnica de intervención para una determinada solución, como decíamos, o si, por ejemplo, en cada sesión, que se realiza una intervención, o por lo que decíamos ahora, o cómo es lo habitual, si uno va a dar una pregunta que es psicodramático. Sí, como es el trabajo con psicodrama en crítica, con psicodrama, podemos hacer muy distintos tipos de intervención. Entonces, tú estabas hablando de un proceso terapéutico. Si estamos hablando de un proceso terapéutico con psicodrama, entonces pueden pasar muchas cosas. La compañera hoy decía que ella tenía idea de que más bien tenía que ver con un grupo. Y, efectivamente, el trabajo con psicodrama está pensado para el grupo, desde el grupo, desde el grupo. Pero, esto no quiere decir que no podamos trabajar en una situación impersonal. Y, de la misma manera que el psicoanálisis, el psicoanálisis está pensado para una situación impersonal, pero podemos aplicarla al trabajo de grupo y existe el grupo análisis. Entonces, pero la forma habitual de trabajar es en un grupo. Y, bueno, yo tengo grupos terapéuticos en México, donde se va llevando un proceso de grupo personal dentro del grupo, y no es distinto de otras corrientes terapéuticas, salvo por el aspecto técnico. Como trabajamos con lugares que yo escuche y luego hago señalamiento, como ustedes dijeron, o interprete, si la interpretación la va a buscar cada persona en acción. Así que, yo voy a proponer algo, hacer una dramatización, sea grupal, sea de una, centrada en un protagonista, que, de alguna manera, trae un tema que involucra a todos los compañeros por igual, y se convierte en protagonista para el grupo. Y, vamos a trabajar esa situación, vamos a ver esa escena, y a lo mejor, esa escena nos va a llevar a otras escenas. Como decía el compañero, ¿podrá tener que ver con algo de mi pasado? Esta quizás no, pero sí hay muchas escenas que nos llevan a otras escenas. Y luego podemos volver a la escena actual con la posibilidad de dar una respuesta nueva a una situación vieja. Así lo formulamos por él. Y dije, gente, qué bonita es la formulación, qué buena es esta formulación. Porque, en general, nos pasamos la vida dando respuestas viejas a situaciones nuevas, así no nos resulta. Y, sin embargo, muchas veces repetimos cosas que no hemos podido elaborar. Entonces, el psicodrama, como otras, era verdad. Pero nos da esta posibilidad de revisar paso a paso, como en realidad fuertes. Este cuestiono ante uno de sus artículos. Primero, o sea, esto de que trabajar con sus análisis era como buscar una ciudad que estaba edificada sobre otra ciudad, que estaba identificada sobre otra ciudad y que hacíamos este trabajo como de búsqueda de algo que tiene que ver con el inconsciente. Y aquí, ¿ven qué uno dice? Una ciudad sobre otra y va bajando así como si estuvieran buscando, como si el mundo estuviera allá abajo del topo, ¿no? Cosa que no es más que una metáfora porque en realidad en psicodroma lo más profundo casi siempre es lo más obvio, lo más sencillo, eso que está ahí. Esa pequeña escena en la que me identifiqué con el suicidio de otra persona, con su sacrificio, esto a lo mejor puede ser lo más profundo dentro de todo un contexto. que estoy ocupando. Si me perdí de nuevo ahora. No me acuerdo cómo... Ah, por tu pregunta. Empecé tu pregunta, ¿qué será? ¿Qué es eso? Pero podemos, el psicodrama nos permite también hacer intervenciones muy puntuales? Porque tiene, una, el psicodrama no es una técnica, es un método. Tiene todas las características de un instrumento y tiene una teoría que es coherente con toda la argumentación técnica. Y tiene también una filosofía de base que tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con la espontaneidad y con la creación. Con esto, porque Moreno no empezó buscando un método psicoterapéutico. Él quería, a través del teatro, él era médico, médico de familia. Pero desde antes de terminar la carrera en medicina, él tenía muchas inquietudes sociales. Tenía, por ejemplo, había fundado de muy joven lo que llamó la casa del encuentro para migrante. Y en esta casa recibían los migrantes que llegaban y los ayudaban a conseguir sus papeles, a conseguir un trabajo, etc. También se interesó por el trabajo con los niños en un parque, se acercaba a un parque, venían niños jugando. Y comenzó a trabajar allí con cuentos infantiles sin permitir que los niños representaran estos cuentos a su manera, con sus reflexiones. Donde finalmente también traían parte de sus libras a sus cuentos. Entonces, así fue que, y trabajó en teatro, trabajó improvisando en teatro. Y, a veces, estas improvisaciones eran tan buenas que la gente no creía que fueran realmente improvisaciones. Pensaba que ya las traían preparadas. Y, entonces, inventó algo que llamó el periódico viviente. Y era que se buscaba en la noticia del diario del periódico y se la les presentaba. Como era una noticia de ese día, era muy difícil que ya tuvieran preparada la obra, ¿verdad? Pero, este periódico viviente después se transformó también en una forma de trabajar por lo social. Imagínense ustedes que acá, digamos, abran a su internet o a su periódico y díganme, ¿qué noticia de hoy les llama la atención? Acá podemos trabajar, entonces, por lo que pasó, por las circulaciones, o qué está pasando a nivel político, etc. Sí. ¿Y qué es lo que te ha dicho? No, sí, iba a preguntar eso. ¿Cómo va la posibilidad de trabajar con la gente que fue víctima de la catástrofe desde que hubo un tornado? Si el psicólogo sería una buena herramienta para trabajar con la población también, para eso. ¿Y qué posibilidad vemos acá en Uruguay que ha realizado psicodrama? ¿Cómo está tan desarrollado, de usado como herramienta? Sí, tiene un cierto desarrollo del psicodrama. Ahí sí hay gente, como mencionó Rosa, la profesora Carmena Los Santos, que trabaja en grupos de estudio de psicodrama y otras, acá de compañeras mías, de los miteros grupos de psicodrama y que va aquí en Uruguay. Sí, no te comentaba que Raúl Sintes es otro de los… Raúl Sintes también. No sé, compañero mío, pero también trabajó con Severino, que Rosa también está en esta experiencia. Pero sí, claro que es una buena herramienta para trabajar en situaciones post-traumaticas. Tanto sea personales como en parques comunitarias. Son los que nosotros trabajamos con las inundaciones de Tabasco. Esto está en el último libro, en la experiencia Rosa resurgiendo por la crisis. Y allí hay muchas experiencias de ti. También me ha tocado trabajar con mujeres jóvenes que fueron víctimas de ataques sexuales o víctimas de accidentes graves, parientes de gente que tuvieron una enfermedad repentina, inesperada, con la familia de una jovencita secuestrada de 16 años y toda la repercusión que hubo en esa familia con un grupo de una reparatoria que… donde fueron a una excursión en la ciudad de Puebla, a menos de dos horas de camino de Ciudad de México, y tres niñas se ahogaron en la excursión. Eran muchos, eran pocos los profesores que acompañaban y se les ocurrió cruzar el río a pesar de que no nos tenían permiso, digamos para hacerlo, pero les pareció discutido, cruzar el río, y de pronto la corriente fue muy fuerte y tres de ellas se ahogaron. Una de las que se ahogó en realidad se metió a sacar a una amiga, la pudo… a la amiga la pudo ayudar a salir, pero la corriente la rastró a ella. Toda esta tragedia… realmente no tragedia… hasta todos… hicimos un trabajo comunitario en esta escuela, en esta preparatoria, a los tres niveles. que primero trabajamos con los muchachos pobres y reconstruimos la situación a ella, porque la base para trabajar con situaciones traumáticas la describió Moreno en una frase muy sencilla, que es toda segunda verdadera vez, lidera de la primera. Fíjense. 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 Una segunda verdadera vez en la que ponemos de crear las situaciones del espacio dramático, aunque a veces parezca cruel repetir lo que acaba de ocurrir, sin embargo nos da la posibilidad de decir lo que no dijimos, hacer lo que no cumplimos. Y nos da esta posibilidad porque las cosas suceden muy rápido. Y después pensamos ¿por qué no hice? ¿por qué no dije? Y esto nos da la posibilidad de crearlo y poder hacer aquello que no dijimos hacer. Y nos da también la posibilidad de vernos desde afuera. Este es el rol de víctima. Es una colega mi amiga en Brasil que se llama Marisa Gré que tiene una página muy interesante en internet que se llama... Bueno, algo sobre ciudadanía. Ellos hicieron un trabajo muy grande en la ciudad de San Pablo, ética de ciudadanía. Así es hecho. Hicieron un trabajo con este concepto, ser ciudadano de San Pablo. Y ella dice que una de las técnicas del psicodrama que son más útiles en estos casos de post-traumáticos es el espejo. Esto de poder ver, vernos a nosotros mismos desde afuera. Porque en esta posibilidad de salir del espacio dramático, que quede un yo auxiliar en el lugar en que está en vista y él se pueda ver desde afuera, puede ver que no es solamente esta víctima, sino que es muchas más cosas. Y este es un momento en que tuvo que ocupar momentáneamente ese rol, pero no es toda la persona que se rompe. Y esto es muy poderoso, muy fuerte. Ustedes han visto gente que vivió una situación traumática que queda tan asustada, que luego a veces le cuesta, si chocó con el coche, por ejemplo, le cuesta volver a subirse al coche. ¿Cierto? O, así dicen, que se gane el caballo, tiene que subirse rápido, porque si está después, no se animarás. Y esto está en la posibilidad de... Y esto no puede ser damnificado, así se dice en las catástrofas. Pero no necesariamente. Dice, pasó algo, no se ha logrado. Perdiste la casa, perdiste parte de tus bienes, o incluso perdiste a alguien. Pero esto no significa que tengas que quedar en ese rol de víctima. Por eso, las intervenciones tienen que ser en ese sentido. Y el psicodrama es muy útil para el tratamiento. Solo cuando su situación es de esta magnitud, sí es importante que haya una coordinación con el que se nos pasa. Y creo que el dolor pasó esto. Escuché que la gente decía algo. Es que ya no vengan todos. Ya no vengan tanta gente. Necesitamos en la boca lo que nos pasó acá. Y es que va alguien que hace reato, y otro pasa películas, y otro quiere hacer trabajo para los niños. Se convierte en algo caótico. Esto lo vivimos también en México. Entonces, es muy importante que haya una coordinación de la intervención. Y dentro de esta coordinación, el psicodrama tiene esta posibilidad, dolor, de ser catártica y al mismo tiempo laboral. Si podemos volver a revivir lo que vivimos, llorar, gritar, lo que sea necesario hacer, pero además después poder ponernos en contacto con nuestros recursos de salud y ver qué es lo que podemos hacer. Yo quería hacerte una pregunta en relación al psicodrama de esta retienda, por un lado catártica y elaborativa. Porque quizás una de las críticas que se puede hacer al psicodrama es esto justamente que es catártica, pero que a veces tiene dificultades en la cuestión elaborativa y que tiene que ser hecho por personas muy capacitadas porque el riesgo que se quiere y comunicarse en la etapa, ¿no? Si no se maneja la pregunta, ¿qué pasa con la corrupción? Le distingue porque es una pregunta que me parece que surge en relación al psicodrama. Sí, efectivamente. Si hay un momento que puede ser catártico y un trabajo como este, también podemos trabajar con cosas muy simples que no pueden ser catásticos, pero sí tiene que ver con cuándo vamos a promover que exista esta expresión de los sentimientos. Por ejemplo, si alguien tuvo una discusión con su jefe o jefa en el trabajo, y le presentamos la escena y dejamos que le grite al jefe o jefa y le saque todo eso en los ojos, pero la verdad no tiene mucha utilidad. Realmente esto no tiene mucha utilidad. Pero si esta escena es una replicción de algo que a esta persona le pasa, con cierta frecuencia que le entra en conflicto en determinadas situaciones, con cierta frecuencia que sea, cualquiera que sea, y repítete con el vínculo muchas veces en la vida o en las parejas, esta gente que atiende una pareja y otra y otra y otra, cuando dice, esta película ya la vi y otra vez estoy en la misma situación. Entonces, aquí sí podemos investigar hacia el pasado para averiguar qué inicio de este rol. ¿Cómo se inició? Por ejemplo, este rol rebelde de ponerse en primera fila para llevar la voz de todos los compañeros del trabajo, y ahora me conocemos. Alguien se compromete y él queda con el que fue el perrito rabioso del grupo. ¿Por qué hacer esto? Hasta que podemos seguir aquella escena donde este rol comenzó, pero comenzó como un rol necesario para ser aceptado, para ser querido, para salvar la vida a lo mejor. Y entonces ahí sí podemos permitir la catarsis, porque aquí sí podemos dejar que diga todo lo que no puedo decir en aquel, 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 y luego podemos hacer el camino de regreso con este como nuevo aprendizaje, nuevo abordaje de las situaciones tutelares. Esto es lo que decía hace un momento yo, que es, de dar una respuesta nueva a una situación nueva o dar una respuesta adecuada a una situación nueva y esto es lo que moreno, yo estaba en el momento Bueno, Rosa, ¿cómo está? Estamos casi sobre el final, así que es un buen momento se quiere hacer una pregunta que se va a hacer un concierto que realmente, como te dije, fue un gusto tenerte acá y bueno, es algo distinto, no tenemos muchas oportunidades de poder escuchar a los que te he estado corriente así que no sé si quieren hacer alguna pregunta más o en relación social ¿Algún comentario? Es siempre una excepción, o sea, ¿qué tan fácil es ese grupo? El grupo siempre es el mismo, no es el ingeniero o puede ser una improvisación mundial, una persona X y ahí es un improviso ¿sí? ¿sí que es fácil eso? No, el psicodroma no chasta Podemos decir que es una improvisación, pero no es lo principal En realidad, con el cambiamiento que me sacaba Rosa vamos creando la escena a partir de estos movimientos No la inventamos Es mi experiencia, la experiencia de vida del protagonista Tomándolo del ómnibus Perdón, compañero, pero fue la única escena que hoy nos íbamos acá Podemos, el compañero tuviera aquí traernos este ómnibus y pedirle a alguno de ustedes que representara a estas personas que están en el ómnibus Alguien podría ser de la señora, de su hijo y otro de los otros pasajeros del ómnibus Y siempre sería nuestro protagonista el que va creando la escena a partir de su existencia Sigue siendo subjetiva, no es la verdad Objetiva, absoluta Es la vivencia de esta cosa Entonces, tuve realmente una improvisación ¿Siempre se ha centrado en él? En este caso sería así Como trabajamos el otro día en la clase con Carmen que estaba con Rosa y la compañera Trabajamos con sociodrama Y en este caso trabajamos Trabajamos con un psicodrama, sociodrama pedagógico Un tema Y lo que hicimos fue construir colectivamente este tema Un poco así como hoy comenzamos ¿Quién sabe algo del psicodrama? Y con lo que sabían del psicodrama Fuimos armando y se representaron en forma de esculturas, metáforas, pequeñas escenas Se fue representando lo que acá daba su músculo especial Que había entendido de lo que era el psicodrama Y así armamos un tema Pero lo que sí trabaja con improvisación es el teatro espontáneo Que es otra versión, digamos Sí, con él Gracias Gracias Ahora este Perdón la pregunta ¿Qué método? Hablando de Existencia Si me encanta No sé Y hablando de De cómo Las personas que no pueden 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 hablábamos de los recursos de salud ¿por qué estamos aquí? ¿por qué están ustedes acá estudiando psicología? ¿con qué cosas tienen que ver que ustedes estén aquí? y todo esto tiene que ver, segura gente, con recursos de salud puede ser que la mayoría de los psicólogos hemos vivido situaciones difíciles hemos vivido situaciones en conflicto no las vamos a solucionar en el que no se bloquean pero sí estamos poniendo en acción nuestros recursos de salud y en lugar de haber adentroado un ejecutivo con el hecho que nos pasó estamos haciendo algo constructivo y estamos aquí para también pensar en nosotros y con la intención de ayudar a otros que nos vamos a hacer que se nos quede un saludo ¡Dios!